Salmo 18, el Tedeum de David Este Salmo es una oda de David Es un canto de victoria porque ha vencido al enemigo No con la fuerza de David, sino con la fuerza de Dios Es decir, es un canto de acción de gracias Por la belleza y el amor de Dios Por David o el orante Este Salmo está emparentado con el 144, es muy similar Es el himno de la victoria mala súplica Es el himno en el cual David canta la victoria del Rey Pero está prefigurada la victoria de Cristo Como Rey de Reyes y Señor de Señores Hay dos cuadros, un díptico La imagen de Dios mítica, teofánica, majestuosa Con la tempestad de imagen de poder Pero también aparece la imagen serena del Rey victorioso Este Salmo lo diremos en varias partes La primera parte, la invocación inicial Es una declaración de amor Empieza una cascada de piropos bellos hacia Dios Con imágenes militares La segunda parte será la expresión del caso De la situación que está viviendo el orante O sea David, o sea tú y yo Y esa expresión se hace con imágenes concretas La muerte, el abismo y el cazador La tercera parte del Salmo Es la teofanía, o sea la manifestación poderosa de Dios Que se hace a través de una imagen de la ira, del enojo Para demostrar la fuerza de Dios contra el mal Y también aparecerá la cuarta parte del Salmo Que será la reflexión confesión Esa reflexión confesión estará dividida en dos partes Del versículo 21 al 31 y del 32 al 46 Es decir, Dios y el hombre ganan la guerra Pero ante todo está Dios como garante Por último se hará un excursus o una conclusión Que es una oración final que expresará el salmista Primera parte, invocación inicial Versículo 1 Del maestro de coro, del siervo de Yahvé David, que dirigió a Yahvé las palabras de este cántico El día en que Yahvé le libró de todos sus enemigos Y de las manos de Saúl David está citando el texto de 2 Samuel capítulo 22 En las cuales David entona un cántico de acción de gracias a Dios Igual que Moisés entona un canto de alabanza De gratitud para Dios David se va considerando el nuevo Moisés Igual que tú y yo cuando alabamos y bendecimos a Dios Por la liberación que hace nosotros de nuestro pecado Y nos va dando vida nueva en el espíritu Describe la acción liberadora de Dios El libro más importante de la Biblia Que da más realce al poderío de Dios Es el éxodo Porque demuestra la liberación del pueblo Por tanto, cada uno de nosotros A diario está viviendo un éxodo Dios que nos va liberando del pecado constantemente Versículo 2 Yo te amo, Yahvé, mi fortaleza, mi salvador Que de la violencia me has salvado Versículo 3 Yahvé, mi roca y mi baluarte Mi liberador, mi Dios La peña en que me amparo Mi escudo y fuerza de mi salvación Mi ciudadela y mi refugio Versículo 4 Invoco a Yahvé, que es digno de alabanza Y quedo a salvo de mis enemigos Es decir, aparece el amor de Dios Como la liberación máxima La inocencia del hombre Es una acción secundaria Lo más bello acá es que Dios ama al hombre Y amando lo libera Aparecen también los 10 títulos Referidos a Dios Los rabinos dicen que son Las 10 cuerdas del arpa Ahí las enumerábamos Mi fortaleza, mi salvador Mi roca, mi baluarte Mi liberador Se citan los nombres de Dios Como protagonista de la victoria Al fin y al cabo Las fuerzas del rey Del rey de reyes Estos títulos todos son Títulos guerreros Nuestro Dios es guerrero Es fuerte y poderoso Segunda parte Expresión del caso Versículo 5 Las olas de la muerte Me envolvían Me espantaban las trombas de Belial Versículo 6 Los lazos del Sheol Me rodeaban Me aguardaban los cepos de la muerte Clamé a Yahvé en mi angustia A mi Dios invoqué Y escuchó mi voz desde el templo Resonó mi llamada en sus oídos Versículo 7 Aquí se está hablando de los torrentes En la Sagrada Escritura Los torrentes son las fuerzas del mal Las fuerzas cósmicas El agua El caos Precisamente dice que Me rodeaban los torrentes Me espantaban las trombas de Belial Ante la oscuridad Ante el caos Aparece Dios Calmando el caos Por eso en el libro del Génesis Dios aquieta el desorden Y pone el orden El cosmos Aparece la imagen del Sheol Es decir La imagen del ruido Miedoso de la muerte Pero que Dios tiene esa capacidad De levantarme De sacarme de ahí La única salida del salmista Es mirar hacia arriba Es decir La oración Tercera parte del salmo La teofanía Es decir La manifestación poderosa de Dios A través de una imagen De ira Pero es una imagen Antropomórfica de él La tierra fue sacudida Y vaciló Retemblaron las bases De los montes Vacilaron Bajo su furor Una humareada Subió de sus narices Y de su boca Un fuego que abrazaba De él salían Carbones encendidos Es decir Que Dios actúa Dios es juez Todos tenemos Una imagen preciosa De Dios Y Dios es maravilloso Es hermoso y bello Y nos ama Pero no se nos olvide Que Dios también es juez Porque nos ama Es justo Y hay justicia Porque precisamente Hay amor Si no sería Un Dios malo Dios actuando A través de una manera Tempestuosa Y de esa manera Es que libra Al hombre Cuando dice Que los montes Tiemblan Significa de que Eso que es algo Tan sólido Para nosotros Se mueve Mientras que Dios Permanece estable Por el poderío Y por la justicia De él Versículo 10 Él inclinó Los cielos Y bajó Un espeso nublado Debajo de sus pies Cabalgó Sobre un Querubín Emprendió el vuelo Sobre las alas De los vientos Planeó Se puso como tienda Un cerco de tinieblas Tinieblas de las aguas Espesos nubarrones Versículo 13 Del fulgor que le precedía Se encendieron granizo Y ascuas de fuego Tronó llave en los cielos Lanzó el altísimo su voz Arrojó saetas Y los puso en fuga Rayos fulminó Y sembró derrota El fondo del mar Quedó a la vista Los cimientos del orbe Aparecieron Ante tu imprecación Yahvé Al resollar El aliento En tus narices Versículo 17 Él extiende su mano De lo alto Para decirme Para sacarme De las profundas aguas Aparece entonces aquí Unas imágenes Epifánicas Teofánicas Poderosas de Dios Con las cuales Quiere demostrar Uno Que Dios es grande Temible Trascendente Y utilizan la imagen De la tempestad A través de Sus características Concretas O sus imágenes Preciosas Ejemplo Aparece la imagen Del relámpago El relámpago El relámpago Produce el destello Y al producir El relámpago Aparece el trueno Que es la voz La manifestación También de ese destello Y luego aparecen Los nubarrones O sea el chaparrón O sea La consecuencia De ese destello O sea que Es una imagen Mística Mítica Con la cual Se demuestra La trascendencia De Dios Ante el hombre Él extiende Su mano poderosa Sobre El débil Y derriba A nuestros enemigos Aquí radica La raíz del salmo ¿Cuál es la raíz del salmo? El verbo salvar Nuestro Dios Lo único que quiere Es salvar Salvar al justo Salvar al fiel Salvar al piedoso Salvar al bueno Los cuatro verbos De la acción de Dios Extiende su mano Me agarra Me saca Y me libera Lo repetimos En el versículo 17 y 18 Él extiende su mano De lo alto Para asirme Para sacarme De las profundas aguas Me libera De un enemigo poderoso De mis adversarios Más fuertes que yo Me aguardaban El día de mi ruina Mas Yahvé fue un apoyo Para mí Versículo 19 Hay dos amenazas Para Lorante El Dios Que se enfrenta Ante los enemigos Pero el Dios Que se le enfrenta También a Lorante Es decir Un Dios Que o te puede castigar O te puede liberar Eso depende De cada uno De nosotros Versículo 20 Me sacó A espacio abierto Me salvó Porque me amaba El escondite De Dios Será siempre La oración Será el santo Santorum La presencia De él Escondernos En la oración Será lo mejor Porque Dios Nos defenderá Cuarta parte Reflexión Confesión Esta cuarta parte Del salmo Está dividida En dos partes Concretas Del versículo 21 Al 31 Donde Lorante Va a exponer El juramento De inocencia Que ya hemos Escuchado Por varios Salmos Es decir Donde él reconoce Que ha orado Bien delante De Dios Pero también Reconoce La grandeza Y el poder Que Dios Puede ejercer En su vida Y también La otra parte Será desde El versículo 32 Al versículo 46 Donde ya Se expresará Más La belleza De Dios La grandeza De Dios Actuando En el orante Es decir Dios Y el hombre Ganan la guerra Pero la gloria Siempre Será de Dios Don y tarea Don y tarea Solamente Aclararé Porque el salmo Continúa Que bueno Que en la casa Cada uno de nosotros Vaya proclamando El salmo Haciendo la oración Me detendré Solamente aclarando El versículo 34 El versículo 34 Dice así Dios hace mis pies Como de siervas Y en la altura Me sostiene en pie Los rabinos Explican este versículo De manera preciosa Las siervas Son las gacelas Las gacelas Es la imagen De la mujer Las piernas Son el símbolo De la fe En el pensamiento Hasídico Por tanto Por tanto La fe interior En la mujer Es más fuerte Que la del hombre Entonces ¿Qué están queriendo decir? David Dice Gracias Porque mis piernas Son como de mujer Es decir Es decir Mi fe interior Es fuerte Como la de la mujer Versículo 35 El que mis manos Para él Combate a diestra Y mis brazos Para tensar El arco de bronce Es decir La guerra Es de Dios Dios La gana Pero es tarea Del hombre Combatir Por eso Dios Adiestra al hombre Para la pelea Don y tarea Concluimos este salmo Con el versículo 47 En adelante Que es el himno final Con el cual termina David Dándole gracias a Dios Por su liberación Versículo 47 Viva Yahvé Bendita mi roca El Dios de mi salvación Sea ensalzado El Dios Que la venganza Me concede Y abate los pueblos A mis plantas Tú me libras De mis enemigos Me exaltas Sobre mis agresores Del hombre violento Me salvas Por eso He de alabarte Entre los pueblos A tu nombre Yahvé Salmodearé Él hace grande Las victorias De su rey Y muestra Su amor a su ungido A David Y a su linaje Para siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Dios de mi salvación